Ok, y esto se va a llamar Falsos Influencers Parte 2, mi vida Si eres nuevo en mi canal, mi canal es de make up y todas esas cosas de lo que me sale a mi del forro hacer Porque es mi canal Pero realmente me gusta tomar, ya en serio, me gusta tocar temas que son de crecimiento para todos nosotros Sobre todo que aquí en mi isla Puerto Rico, me siguen muchas personas que quieren subir en sus redes sociales Que quieren pues tener unas oportunidades que gracias a Dios pues yo he tenido Dado a que ustedes me consideran, muchos de ustedes aquí en Puerto Rico me consideran como un ejemplo Pues yo he decidido compartir para no estar uno que uno, uno que uno, contestándoles mensajes Pues cuando el tema es como que muchas personas, la misma pregunta Pues yo se lo sumo por aquí, por mi canal o en Rookie Beauty Vlogger Que es donde les doy más consejitos, más detallitos, más detalladitos para las redes sociales Pero en este canal yo les había hablado de un video que se llama, se llama porque está por ahí Se lo voy a dejar en la descripción Falsos Influencers Y en ese video les estuve hablando pues de los falsos influencers, lo que hacen, lo que yo entiendo que están haciendo sumamente mal Y para Cataplum, ha explotado, ha explotado, porque no solo pasaba aquí en Puerto Rico Yo en ese video estoy casi segura que les mencioné que es a nivel realmente global Donde se aplaude, las compañías aplauden la conducta esta negativa de los influencers Así que en este video parte 2 estamos viendo, lo que quiero es discutir brevemente Los efectos, estamos viendo los efectos Esto es un ejemplo para aquí en Puerto Rico y las compañías aquí en Puerto Rico Que continúan o constantemente aplauden esto de esta conducta negativa en las redes sociales Donde se le trata amar a los seguidores Donde se ve como bien denigrar las personas, denigrar los seguidores que quieren llegar a ser pues como tú Si una persona quiere llegar a ser como tú, no tienes que pisarle y decir Tú no puedes ser como yo y todo lo que les dije en el video anterior Ahora, ¿qué efectos estamos teniendo? Anda, qué calor hace aquí en mi islita tan bella Todo esto sudo ahí Seguimos Todo el revolú de Jeffree Star y los gurus y todo eso Lo dejé bien resumido y explicado en otro video que también les voy a dejar aquí en la descripción Pero yo no fui el como que, fulano tuiteó esto El otro le tuiteó lo otro, el otro le dijo que esto, que lo otro No, 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 yo no me fui a puntito de bochinche Yo les hice un resumen y les hablé la importancia y el valor que tenía para mí crear ese video Que era dejarles saber a ustedes lo que estaba pasando y las consecuencias de esas acciones que habíamos hablado en el video de falsos influencers Y en este video no tengo nada para leer ni nada Quiero que sea así como que bien fluido, ¿no? De lo que yo estoy observando Miren qué vergüenza por estos falsos influencers que explotaron y todo Que dos, solamente dos compañías han hablado Habló la dueña de Makeup Geek Y habló, ella hizo un video hoy lunes que estoy grabando esto Sobre lo que fue, lo que es y lo que ha sido su experiencia con influencers Su compañía no ha crecido porque estos influencers le están cargando un billetal sobre ese típico de mil dólares por hacer un video Incluso se está hablando también de personas que están pagando sobre 75 mil, 85 mil dólares por hacer reviews falsos, reviews negativos Y si se han dado cuenta, si han notado, si, 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 si Si han notado en las redes sociales, ahora está todo Mi review honesto, mi review honesto Es que se supone que tu review sea honesto desde el primer día, ¿no? No sé por qué tanta clarificación Así que esto es horrible de estar tirándole tierra a otra compañía, de pagar Imagínate Tarte pagando para que le tiren tierra y los influencers hagan videos negativos para Urban Decay O sea, devastadores Lo dije por ejemplo, pero no tengo ninguna duda de que estas compañías estén haciendo esto Sobre todo las que tienen un buen, buen, buen billetal Makeup Geek es una compañía que tiene unas sombras súper buenas Y no tienen dinero, no tienen ese aval económico como para pagar 25 mil dólares por un post en Instagram Y 60 mil dólares por un video exclusivo en YouTube Pero entonces, aquí es donde las compañías tienen mucha responsabilidad Porque han estado permitiendo estas personas, estas imágenes sociales en la comunidad del make up Y donde las tienen todas en un pedestal Todas en un pedestal Y están dejando, de momento se vio el empuje de los micro influencers Pero quedó todo como que bastante medio hablado No creo que sea un gran porciento de compañías que estén dándole ese empuje a los micro influencers Tanto en Puerto Rico como Estados Unidos como en otros países Así que ellos tienen muchísima responsabilidad Sobre todo Makeup Geek Tienen muchas responsabilidades en esto Porque hay muchas personas que consumimos Makeup Geek Que consumen Makeup Geek Porque entonces no vas donde una persona que en vez de tener un millón, dos, tres millones en YouTube Vas a la que tiene 20 mil, 40 mil Que compra los productos, que los utiliza Y que ni siquiera le dan un like No le dan un corazoncito, no le dan un repost O sea, yo entiendo que la compañía es sumamente responsable A lo que la dueña sí dijo tenemos culpa Y eso se lo aplaudo Otra compañía que habló fue el CEO de BoxyCharm Este caballero habló Pidió disculpas mejor que Laura Lee Y le quedó espectacular Como les dije, no voy a estar dándole detallitos De qué dijo, cómo lo dijo Todo el mundo está hablando de que el tipo está bien bueno Whatever, no sé qué Pero realmente el caballero habló Dio una disculpa Porque pues la paleta de Laura Lee estuvo en este mes Sigo sudando Todo un caballero y muy profesional Sí sabemos ya que Gabriel le tiró al otro Y el otro para acá Que Nikita no ha tenido consecuencias Sí, sí, sí Todo eso es parte del bochinche y del meollo ¿Y saben por qué no lo voy a discutir? Porque es que no va a terminar aquí Todo el mundo tiene una historia Todo el mundo va a seguir sacando versiones Los tweets van a seguir saliendo Nikita le está tirando ahora a Jeffrey O sea, van a seguir, toma y dame Y yo no voy a estar haciendo un video a cada rato Para explicarles a ustedes el bochinche I'm sorry, no Lo que sí yo prendo mi cámara Es para simplemente explicarles las consecuencias Las cosas que están pasando Que sí nos incumben a nosotros Desde el aspecto educativo De ejemplo Que nosotros podemos tomar como aprendizaje De estas situaciones De estas acciones Que estas personas han tomado Y que eventualmente Ok, bueno Muchas personas están copiando O que lo hacen aquí en nuestra isla Es bien lamentable Como los invitan a actividades Y lo que hacen es tirarle tierra a las personas O tirarle tierra a otra actividad O a otra marca Así que no se ven bonitos No nos vemos bien haciendo eso Esto es un momento de aprender mucho Tanto como les dije en el video anterior Compañías, influencers y seguidores ¿Qué yo opino como tal? Yo opino que todos ellos se usaban Todos ellos se usaban A nivel laboral Y lo quisieron plasmar Ante las cámaras Como una amistad Y ahí a lo mejor Se les salió de control Porque realmente No había una amistad legítima Era negocio Todo era un negocio Yo voy a hacer ahora mismo Pendiente Busca mi Instagram Chris Metic Voy a aprovechar y lo voy a decir Voy a hacer un giveaway De una tarjeta de Sephora Para Puerto Rico y Estados Unidos Una tarjeta de 100 dólares Yo puse 50 La chica puso 50 Y nosotras no nos conocemos Apenas nos hemos visto Y en una actividad de Lancome Nos sentamos juntas Cruzamos palabras Ella pensaba de una manera Igual que la mía Hey, ¿por qué no hacemos esto? Pues claro, vamos a hacerlo No nos estamos vendiendo Que somos las mejores amigas Quien sabe y sale una buena amistad Estamos las dos Haciendo un negocio Haciendo un negocio Por el bien de nuestras redes sociales Sabemos que los números Son importantes La exposición es importante Y de la medida En que ambas podamos Compartir nuestra exposición Para que las personas Que deseen Quieran participar del giveaway Puedan ver nuestro trabajo Y nosotras poder crecer Las redes sociales Yo honestamente Lo único que quiero hacer En Instagram Es llegar a 10 mil Para poder compartirle Los links a ustedes De ahí en fuera A mí no me No me va Ni me viene Un divino Los números Porque no me hacen Quien soy Los números Si se pierden oportunidades Con muchísimas compañías Y todo eso Estoy muy consciente Pero no quiero que eso Me dé a mi tensión Estrés Y por qué mi celular No quiero Yo no quiero que Los números sean Una tensión para mí Ya les he hablado Esto muchísimas 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 Yo tengo un video En pedacitos Que no he editado Y no creo editar Sobre la respuesta De Gabriel Sobre él Pidiendo disculpas Y se lo voy a decir Simplemente en resumen Pues si le quedó bien Ganó seguidores Pero le tiró Un montón de tierra a Manny Que no defiendo a Manny Para nada Hace tiempo que me salí De todas sus redes Porque ya Eso se notaba Pero realmente Este Fue Wow Si tú tienes problemas Con un amigo Tú Te enfogonas O sea Los amigos Las amistades son así ¿No? Quien ha dicho Que las relaciones Interpersonales son fáciles Que relaciones de amistad Son fáciles Nada que ver Ni con la familia Cuando estás creciendo Ni cuando te casas Ni cuando tienes tus hijos Somos todos Un mini mundo Aparte Esas cosas suceden Pero estás en la madurez De bregarlo ¿No? Pero yo entiendo Que todos sabían Que se estaban utilizando Y maybe Pasaron la amistad De una manera De cámara Y trabajo A llevarlo a una imagen Para vendernos A nosotros Una legitimidad De algo Que simplemente No existía En esto En esto Yo saco Súper aparte A Desi Y a Katie Porque Tú lo ves Las vi En dos ocasiones En California En San Francisco Y una En Los Ángeles Y Se nota Que si es legítimo Esa amistad Se nota Te das cuenta Pero Estas otras personas No Quien únicos En las oportunidades Que tuve De ver en California Vi tres veces A Nikita Y a Gabriel Y siempre Están juntos Se protegen Y se cuidan Como que Tienes algo en el diente Esto y lo otro Miras Réglate Se te sale La bubi Blablabla Y si Yo vi una amistad Súper legítima En ellos Como tal Por eso es que Cuando yo vi Todo ese combito Juntos Yo decía Esto obviamente Es por negocio Está súper bien Claro que si Eso es bueno Que suceda Pero de la manera En que no los estaban Vendiendo Era totalmente falso Muchos caímos Y lo creímos Y ves como Esas amistades Van rotando Y rompiéndose Y causando daños Tanto en la economía De ellos Como en las compañías Si se van a recuperar Del daño Que se han hecho ellos Bien sabe No sabemos Yo si estoy Estoy bastante pendiente Como que le tengo La campanita De dos canales En inglés Que hablan de esto En resumen Porque me interesa saber Que otras compañías Se van a disculpar Que otras compañías Van a tomar acción Cuál es el plan Qué van a hacer Si hay alguna búsqueda Nueva De influencers Todo a veces Es por fama Y números Y no No veo que sea Por talento O sea Benefit Si tiene una competencia Pero NYX tiene otra Pero entonces Vamos a buscar Talentos reales Compañías Vamos a exponer El talento Las compañías Expongan los talentos Hagan competencias Busquen Escojan Y que la gente Que las mismas compañías Le den publicidad A todas las personas Que quieren competir Y vamos a buscar Talento No fama Y bueno Nada Eso es mi opinión Como les dije Los veo entonces En un próximo video No creo Espero no Volver a grabar Nada de esto Espero Pero Los veo Los adoro Un montón Los veo en la próxima Bye ¡Suscríbete!